Música Era la navidad del año 1973, yo venía caminando por la calle cuando pasó un carro. Del carro cayó una caja de una muñeca al piso. Los niños de la calle que estaban allí jugando salen corriendo y una niña feliz levanta la caja de la muñeca. Ella me miraba, yo la miraba, estaba feliz sonriendo. Por estarme mirando no se dio cuenta que venía una tractomula a gran velocidad. Golpeó la niña, cayó al piso, frenó en seco y con esas seis, ocho, diez llantas envolvió, arrastró y aplastó a la niña contra el pavimento. Cuando yo vi que esa niña murió por una caja de una muñeca vacía, porque no había muñeca en su interior, en ese momento yo entendí cuál era la misión mía en este mundo. Fue así como esa Navidad del año 1973, con todo el dolor en el alma, el frío que uno puede llevar en el corazón, salí a repartir regalos a los niños de la calle. Fue así como nació lo que hoy en día es la Fundación Niños de los Andes, que en más de 35 años hemos recuperado más de 55 mil niños que viviendo entre los excrementos humanos, las ratas, el desprecio y la depresión, encontraron el mejor regalo que uno le puede dar a un ser humano. ¿Y cuál es ese regalo? Ayudarlos a redescubrir su vida y encontrar la paz interior y el amor que están en su corazón. Esa es la mayor riqueza que existe en el mundo. Por eso, ¿qué pasó con cada uno de estos niños? Que estos niños crecieron, trascendieron y han dejado una gran huella, porque cada niño que sale ayuda, inspira y motiva a otros. Ahí es donde está la fuerza. ¿Y a qué has venido a este mundo? A eso. Por eso hoy piensa en la gran oportunidad que tienes de crecer, trascender y dar lo mejor que está en tu corazón para dejar esa huella en tantos seres humanos. Y lo más importante, recuerda que nunca, nunca jamás dejes de soñar. Un gran abrazote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!